90 y en el nuevo milenio aquí va la línea por el campo corto al bote bueno toma bien Ramón Urias mete el tiro largo al inicial bien levanta con el Newman ahí en la primera ya rebasa las 90 producciones en la campaña aquí conecta línea fuerte por el campo corto, se tiende bien Alex Rivero, mejor su tiro inicial patazo para el izquierdo Terrazas, ataca la esférica y la toma de bote pronto así que viene anotando Espinosa Jordi Hernández saca rola del short la segunda, una otra primera, doble play hay un restaurante aquí conecta un bombazo por el jardín izquierdo la pelota se va se va, se va se fue cuadrangular de Ramón Urias por todo el jardín izquierdo es su séptimo batazo de cuatro esquinas Charlie llega a 37 producciones y este jovencito está teniendo también un temporadón de manera discreta no llama tanto la atención pero en el lanzamiento rumbo al pentágono va la rola por la tercera base imposible para el antesalista Diori Hernández la pelota va de hit viene el tiro rumbo al pentágono va a haber jugado en home barrido con los specs por delante llega papá le va a los tigres mamá le va a los diablos batazo profundo hacia el jardín central la va buscando Carlos Figueroa se coloca debajo de la esférica y en plena carrera y va en terrazas ahora lo hace la pelota va a estar en terreno bueno todo mundo quieto gran toque Jiménez viene para home va al batazo profundo entre jardín central y el izquierdo la pelota va para atrás para atrás para atrás en plena carrera se queda con la esférica el center field empieza y corre para home va a anotar Ramón Urias la cuarta carrera Juan Pérez con su lanzamiento para home y va al batazo va a caer de hit entre dos entre jardín central y el derecho la pelota va a lo profundo vuela por los senderos a mar viene para home y anota la sexta carrera viene con su lanzamiento para home va a la línea de hit partiendo el diamante en dos y esto va a traer la séptima carrera de los diablos y vuela para tercera lo mandan para home también a favela aquí viene el tiro no ya no va a haber dos car